El conflicto planteado entre Occidente y las potencias emergentes integradas por Rusia, China e Irán se hace abstracción de un adversario que debió enfrentar a las fuerzas imperiales desde su nacimiento. Este es Corea del Norte, quien pagó con la sangre de su pueblo el derecho a existir y mantener su soberanía. A raíz de la derrota que la pequeña nación le propinara a las fuerzas imperiales, Norcorea estuvo sometida al ostracismo y el acoso por parte de los amos del mundo. Sin embargo, lenta pero inexorablemente, fue obteniendo la fuerza necesaria para proteger su independencia y hoy estremece las bases del imperio. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En 1950, la potencia estadounidense lanzó una brutal campaña de conquista en la península de Corea con el fin de sumarla a sus dominios y detener la influencia de sus revoluciones china y soviética. Sin embargo, un pequeño y recién nacido país conocido como la República Popular de Corea le hizo frente al imperio, logrando detenerlo en el Paralelo 38. Este conflicto, del que casi nadie habla en Occidente, le costó la vida a 3 millones de civiles y el 15% de la población norcoreana. Siendo una de las contiendas más sangrientas de la historia, la situación fue saldada en 1953 con la firma de un armisticio que divide la península en norte y sur, quedando al sur bajo control imperial. Por su parte, el norte fue sometido al ostracismo, al descrédito por los medios occidentales de propaganda y desinformación y los organismos internacionales creados por Washington para sostener su hegemonía. No obstante, la pequeña nación se ha convertido en un poderoso adversario para el imperio y sus satélites. Es así como recientemente nos sorprendió con la creación de un submarino táctico de ataque nuclear que tendrá amplia capacidad para el combate ofensivo y cuyo fin es enfrentar a los adversarios militares del país, especialmente al imperio estadounidense. Esto pone a Norcorea entre las contadas naciones que poseen partrechos nucleares. A este respecto, la agencia de noticias de Pyongyang informó sobre la botadura del sumergible de ataque bautizado como héroe Kim Kung Ok, con capacidad para aportar ojivas nucleares tácticas y lanzarlas desde el fondo del mar. La agencia ha considerado al submarino como una nueva y poderosa fuerza que demostrará su rápido desarrollo naval. El mandatario norcoreano señaló en su discurso de presentación del nuevo submarino nuclear que éste tendrá la misión esencial de realizar el combate ofensivo convirtiendo al país en una potencia marítima. En tal sentido, reafirmó la determinación de su gobierno dirigida a construir una fuerza naval con capacidad atómica. Dicha fuerza tendría como objetivo principal contrarrestar a Washington y sus aliados, agregando que no retrocederá en la construcción de una poderosa flota, ya que es una tarea de máxima prioridad para su país, detallando que Corea del Norte pretende adaptar sus naves para que tengan capacidad nuclear. Al mismo tiempo, adelantó la decisión de desarrollar submarinos impulsados por energía atómica, todo esto ante el incremento de las tensiones con Washington debido al envío de dos sumergibles estadounidenses con misiles balísticos y ojivas nucleares a las costas de Corea del Sur, ante lo cual Pyongyang amenazó con represalias. Para alcanzar este nivel de preparación, Corea del Norte probó previamente varios misiles diseñados para ser lanzados desde las profundidades, pudiendo generar ataques nucleares desde el fondo del mar. Esto le permite aumentar su poder de disuasión ante una eventual agresión por parte del imperio debido al incremento de las tensiones. Esta situación se viene dando desde que fracasaron las negociaciones sobre desnuclearización entre Washington y Pyongyang, por lo que Norcorea denuncia que su adversario y Seúl ha intensificado las acciones hostiles que vulneran su soberanía e intereses. Por otra parte, Japón se ha sumado a estas operaciones. En tal sentido, Norcorea simuló un ataque con misiles nucleares para advertir a Washington y sus socios en la región sobre el peligro que encierra, un conflicto nuclear. De este modo, Pyongyang lanzó varios misiles crucero equipados con ojivas atómicas simuladas indicando a su adversario que no toleraría ninguna agresión. Esto como respuesta a los ejercicios militares conjuntos realizados por Washington y Seúl, a los que se ha sumado Japón incorporando varias unidades de su flota y aumentando su presupuesto de defensa. De este modo, las tres naciones pretenden mejorar sus capacidades de detectar, rastrear y compartir información sobre las actividades norcoreanas. Por otra parte, Pyongyang ha creado un dron nuclear submarino capaz de generar tsunamis radioactivos e infiltrarse sigilosamente en las aguas de sus adversarios. Dicho torpedo puede destruir armadas o ciudades costeras. Este dron tiene una capacidad similar a la del dispositivo de ataque ruso conocido como Status 6 o Poseidón. Dicho torpedo mide 15 metros de largo y tiene un rango de acción de cientos de millas náuticas. Su medio de propulsión le da un amplio margen de autonomía, permitiéndole alcanzar blancos lejanos. El vehículo no tripulado fue sumergido en el mar de Japón, que realizó un recorrido elíptico por un lapso de 59 horas a profundidades de entre 80 y 100 metros. Finalmente, llegó a su objetivo ubicado en la bahía de Hanguang, donde explotó bajo el agua. De este modo, se confirmó su capacidad de ataque, siendo descrito como un misil capaz de desplazarse sigilosamente desde cualquier costa o embarcación y destruir su objetivo generando un tsunami radioactivo mediante explosiones submarinas. De este modo, dos de los mayores adversarios del imperio cuentan con este poderoso recurso nuclear capaz de arrasar con buena parte de su flota por lo demás. Asimismo, Moscú y Pyongyang confirmaron que el líder norcoreano visitará Rusia para llevar a cabo la esperada reunión con Vladimir Putin, avivando con ello las preocupaciones de Occidente. Ya para julio de este año, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visitó Corea del Norte, donde mantuvo conversaciones con el líder de la nación y otros funcionarios en el marco del 70 aniversario de la victoria del pueblo coreano sobre las fuerzas estadounidenses. En esta visita, Rusia y Norcorea planearon reforzar su cooperación militar. Con la visita del mandatario coreano a Moscú, se pondrán en marcha los planes de defensa y apoyo tecnológico concertados por ambas naciones. El Kremlin confirmó que las relaciones entre los dos países se ampliarán en todos los ámbitos de manera planificada. Este es el primer viaje al exterior que emprende el líder coreano en cuatro años. Por otra parte, Pyongyang apoya a Moscú en el conflicto que mantiene con Kiev y está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario con su vecino y aliado. Gracias a esto, el gobierno de Joe Biden ha acusado a Norcorea de suministrar equipos y pertrechos bélicos a Rusia, avalando con ello la supuesta agresión contra Ucrania. No obstante, el Kremlin ha respondido que sin lugar a dudas agradece la solidaridad que le brinda su aliado, pero no necesita ningún aporte de pertrechos o equipos para mantener a raya a las derrotadas tropas ucranianas. En todo caso, tanto Moscú como Pekín planea incorporar a Corea del Norte en las maniobras navales que vienen realizando. Por otra parte, según lo señaló en su momento el experto en Corea, Bruce Bechtol, Pyongyang viene colaborando con Irán para desarrollar sus misiles balísticos de combustible líquido. Para ello, el columnista resaltó el gran parecido entre los misiles de ambas naciones y que los cohetes balísticos de Irán nacieron cuando Corea inició su programa. Sea cierta o no esta versión, las dos naciones tienen mucho en común, ya que están sujetas a las abusivas sanciones impuestas por Occidente y enfrentan el expansionismo estadounidense. En tal sentido, ambas fueron incluidas por el presidente George Bush en el eje del mal, una categoría que reúne a todo aquel que adversa la hegemonía de Washington. Sin embargo, las cosas han cambiado y tanto Corea del Norte como Irán se transformaron en potencias emergentes que han puesto en jaque al poder imperial en sus respectivas regiones. No obstante, al unirse con Rusia y China, su influencia se proyecta a nivel global, dejando de ser las parias del mundo para convertirse en líderes del nuevo orden. De este modo, el pequeño país nacido el 9 de septiembre de 1948 es hoy un poderoso adversario que les quita el sueño a las élites que han dominado el planeta. Mientras tanto, cada vez es mayor el número de naciones que se relacionan con Pyongyang, venciendo el ostracismo al que lo sometieron sus adversarios. Por lo que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es